A ver señorita, para el Facebook, tenemos acá un pastel de tuna. Sí, todo es a base del producto bandera de acá de San Bartolomé, a base del tuna. Estos son los derivados de la tuna. Después de hacer las tortas, los tawes, los alfajores, empanadas, tenemos también ahí. Eso es, mermelada, ¿no? ¿Quién quiere mermelada? Señorita, su nombre. Margarita. Margarita. Gracias. Por acá, el Festival de la Tuna. Que no vendo nada. No vendo nada. No vendo nada. Quedan preparado. Hay picante de cuy, hay arroz con pollo. Picante de cuy. Después hay queque de tuna. Queque de tuna. Y acá también queque de tuna, ¿no? Sí, también. Queque de tuna, arroz con pollo y picante de tuna. Ok. El primero de la tuna. Ya tenemos licores. Licores de la tuna. A ver señor Cáceres. Sí, sí, sí. Señor Freddy, Clemente Cáceres. Señor Freddy, Clemente Cáceres. Señor Freddy, saludos. Para compartir, saludos. Para muchos patrocinos. Que nos está preparando acá los pisco sours. Pisco sours. A ver, estimado, vamos a dar tú la sours. A ver, hazme probar tú la sours. Usted ha salido de la televisión. Así es. Pisco sours. Pisco sours. Ah, ya, cóctel de tuna. Pisco de tuna. Señor Aguilar, que es representante uno de los socios, uno de los socios de la asociación cultural, cultural y también de la sociedad de negritos, la danza de negritos. Acá tenemos también igualito un asociación pionero de San Bartolomé. Bien, todas las actividades culturales y deportivas de San Bartolomé. Tenemos a la señora Socorro. A ver, ¿qué dice usted del festival de la tuna? No tanuden, no tanuden, no tanuden, no tanuden. Es una reunión muy bonita, muy amena. Y, bueno, que año tras año voy a ir con el cielo. En este caso, invitamos a todos los públicos, a todos los de San Bartolomé. A sus hijos que nos vienen cuando haya tierra, que vengan siempre. Saludos. Muy bien, gracias, señor pionero de San Bartolomé. Bien, todas las actividades culturales y deportivas de San Bartolomé. Venimos a los señores de socorro. A ver, ¿qué dice usted del Festival de la Tuna? Macanú, Macanú, muy bonita, muy amena. Y creo que año tras año va a ir creciendo. Bien, invitamos a todos los públicos de San Bartolomé, a sus hijos que vienen cuando hay tierra, que vengan siempre. Saludos. Bien, bien, gracias, señor. Estamos en el Festival de la Tuna, todos los días 10 de febrero del 13 de febrero del 13. Tenemos presentantes al Festival de la Tuna, 7 de 2016, cuando empiezan a San Bartolomé. Salsabilca. Salsabilca. A ver, señor Salsabilca, ¿qué es lo que está presentando este año, 2016, el Festival de la Tuna? En esta oportunidad estamos, volvemos a seguir presentando los alfajores en esta ocasión también bañados de chocolate. Los alfajores de tuna, pero también producimos otros sabores como el café, la lúcima y los tradicionales. Además hay crema volteada de tuna, de tuna, de maravilla y... El queque de tuna. El queque. Ya tenemos queque, la torta. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Beti, Rodoy. Beti, Rodoy. ¿Lo doy? A ver, a ver. Ajá. ¿Qué bonito? En la misma tuna han hecho... Exactamente. Es peatina con leche condensada y es un preparazo bastante. Muy bien. Con la frutilla de la tuna. Gracias. El nombre Jorge. El nombre Jorge. Comedido. El nombre Jorge viene de Chocica y ha hecho cerámicas. Todas las artesanías de mano. Artesanía. Todo en referencia a la tuna. Ustedes verán. Son recuerdos que te pueden llevar. Todo. Todo te ha hecho a base de... Tuna. 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 Es para poner incienso. ¿Tu nombre señora? Juana Barreto. Juana Barreto. Sí. ¿Qué es lo que está presentando para el Festival de la Tuna hoy día? Pachamanca a la Piedra. Pachamanca. A la Piedra. A la Piedra. A la Piedra. De dos sabores. ¿Qué sabores? De pollo y de res. De pollo y de res. Vean ustedes el plato presentado en el Festival de la Tuna. ¿Ese asistito? El de Ocopa. Ají de Ocopa. ¿Cómo lo hace? Le muelo el... Se llama lecho queso. Queso. Guacatay. Lechiquita y su guía marido. Ok. Gracias. El helado de Tuna, Chirimoya. ¿Su nombre? Laurente. Rosa María Lorente. Rosa María. ¿Y usted señorita? Marita Aguilar. Marita Aguilar. Ustedes verán acá tenemos los helados, deliciosos helados de Tuna, ¿no? Sí, de Tuna y de Chirimoya. Y de Chirimoya. Acá tenemos crema de Tuna. Acá hay crema de Tuna. Crema batida de Tuna. Crema batida de Tuna. Y acá está la torta de Tuna. A ver. Ahí está la torta de Tuna. Es de San Bartolomé, la Mires Mit Tuna del 2016, tenemos una alcaldesa y sus regidores. Y, acá tenemos, descubriendo, la Gran Bachamanca, organizada por la Grupuchas de San Bartolomé. con hojas de plátano como todos están esperando para el banquete organizada por la justicia de San Bartolomé Barrio Arriba ahí tenemos esa tierra saca la tierra saca la tierra hay con cuidado para que saque esa tierra que no vaya a entrar dentro para que saque esa tierra para que saque esa tierra la tina, la tina la tina, la tina ¿pueden acercar esos recipientes ahí? Cuidado con esas piedras que todavía están calientes La veraña está ahí, la fuente de carne Agarren, eso, de dos lados, pesa, pesa Ahora, la carne a la piedra La carne de res, directamente a la piedra El pollo ha sido colocado en fuente Debido a que es más débil Se cocina demasiado rápido En cambio, la carne de res demora mucho más Por ello, que se cocina directamente con la piedra Y se está recogiendo la carne Saca de los costados, de los costados De los costados, saca de los costados Vemos ya las carnes que están colocando ¿Quieren mocaza ahí allá? El perro siguiente Las carnes que está afuera Las carnes que están bajando Está rica, está hierba loja. Está salvando la rica en Pachamanca. El olor viene de llegar hasta chinchina, chaote, nutumaní, paite. El olor está llegando hasta cantuladio. ¿Cucharón o es la fórmula de patulita? Hasta el bosque. ¿Está sabía? Uno de los componentes. ¿El otro? ¿Cómo se llama esto? No mire, ¿no? Ahí por un comote. Un buen buco. ¿Qué más está? ¿De gran? ¿Quique? ¿Está? ¿Vivas? ¿Vivas? Ahí está Vivas. Ahí está Ramírez. Estos son los que están a cargo de Pachamanca, Pachamanca, organizados por las curcuchas del Barrio Alto. Barrio Arriba, ¿no? Ok. Paldito de Mote, de cuatro soles. Hecho por? Por las manos de Carmencita. Carmencita, ¿qué? Carmencita, Vilcayabre. 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 Tos arroz con marisco. Tos arroz con marisco. Muy bien. El arroz con marisco. Hecho. Acá también hay ceviche. También se venía de Lima. Ah, ya. Sí. Ok. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel, ¿y tú? Luis. Luis. Los sobrinos de Luis se están vendiendo... Causa. Causa rellena. ¿De? Sí. Sí. Ah, de pollo. Sí. En el Festival de la Tuna también tenemos causa. Tenemos todos los platos. Tenemos cuyes, tenemos... Tantos de Mote, arroz con marisco, pachamanca, gaseosa, etcétera. Bien, estos dos jóvenes, los jóvenes de San Solomé, también están colaborando con el Festival de la Tuna. Ahí es la señora Lidia Sanzavita, que está vendiendo las ricas tunas. ¿Qué ricas tunas? ¿Qué ricas tunas? ¿Qué ricas tunas? ¿Qué ricas tunas? En el Festival de la Tuna. Tenemos acá... 2 soles de San Solomé. 2 soles de San Quiro de la Tuna. ¿La Lima cuando está en Quiro? Claro. Chirmoia 4 soles La lima 4 soles Paca 4 soles Chirmoia 4 soles Rica Chirmoia de San Marcos Haciendo cola para coger su pachamanca Tiene la gran cantidad de gente que ha venido Por su plata de pachamanca De como van sirviendo los platos de pachamanca ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí está la cifra de pachamanca Ahí está la cifra de pachamanca Ahí está la cifra de pachamanca Pollo de chancho Tres sabores A la señorita Pollo de chancho Pachamanca 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 La gran cantidad de gente que está Por su pachamanca Después de una ardua labor De haber sacado la pachamanca De haber sacado los integrantes De los integrantes De haber sacado la pachamanca 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 De haber sacado la pachamanca